La alcaldesa Amanda Gasperín Bulvarela llevó a cabo la inauguración de un aula escolar en el Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón en Juan Rodríguez Clara. Trabajando fuerte por llevar a nuestro municipio en el lugar en el que se merece y para ello necesitamos de ustedes. Hoy vengo a entregarles esta aula que no es porque yo me haya compadecido del kinder, es porque el kinder lo necesita. Es porque ustedes han trabajado fuerte, es porque ustedes han gestionado, es porque ustedes fueron a tocar puertas. Sociedad de padres de familia, maestros, autoridades educativas, estamos caminando hacia el mismo rumbo. Y precisamente ese es el enfoque que hoy yo les vengo a decir. Esto no es más que el esfuerzo de todos ustedes. Un fuerte aplauso para todos ustedes que hoy reciben esta aula y que es lo mínimo que podemos hacer por estos niños maravillosos. que es la nueva generación que pondrá muy en alto a nuestro querido municipio. ¡Arriba el kinder de Azmirón! Dicha obra beneficiará a más de 250 pequeños que asisten a este plantel, con un monto de inversión municipal de más de 320 mil pesos. Le damos nuestros más sinceros agradecimientos por este apoyo. Le damos en nombre de esta comunidad escolar un reconocimiento, que espero que mis autoridades educativas la tengan ahí, para que le haga entrega a la arquitecta Amanda Gasperín, nuestra presidenta municipal, en agradecimiento de todo el apoyo que nos ha brindado. Fuerte el aplauso papás, que se escuche esa emoción. Gracias, un aplauso. Y el aplauso de todos los padres de familia y del personal docente. Para ustedes. Y de esta parte, el de un rayón de clases. Estamos muy bonitas para pedir con el salón nuevo. Con estas acciones, la educación en Juan Rodríguez Clara hoy se ve fortalecida y avanza con rumbo. Y de esta parte, el de un rayón de clases.